Hola amigos, bienvenidos a Etiquetas para Reflexionar. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero colgó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, dando inicio a los eventos más sobresalientes de la Reforma Protestante. El himno más poderoso de este periodo fue el compuesto por el mismo Martín Lutero. Se convirtió en el canto de batalla de las personas y en una gran fuente de fortaleza e inspiración incluso para los que se enfrentaron al martirio por sus convicciones. Este himno se ha traducido a prácticamente todos los idiomas y se lo considera uno de los clásicos. Así como el salmista, Lutero debió refugiarse muchas veces de sus enemigos y protegerse de sus ardides incansables. En una ocasión le tocó permanecer escondido mucho tiempo en el castillo de Wattburg, una fortaleza sobre una montaña aislada. Allí, aunque muchos pensaban que su labor se había extinguido, tradujo al alemán el Nuevo Testamento y siguió escribiendo tratados que circularon entre sus compatriotas con el mensaje de censura y esperanza. En el fascinante capítulo que narra la vida de Lutero en el Conflicto de los Siglos, Elena de Guay nos dice que Dios no solo libró de sus enemigos, sino que lo puso fuera del alcance de las alabanzas y de la admiración de los hombres. Página 156. De esta forma, Lutero mantuvo siempre presente que Dios era su salvador, protector y su castillo fuerte. Quizá no te enfrentas a tus enemigos que desean tu muerte como le pasaba a Lutero en ese momento, pero puede ser que hoy tengas la necesidad de recurrir a Dios como tu fortaleza. No olvides que su ayuda sigue vigente y que te ayudará a encontrar algo bueno para hacer, aunque aparentemente estés en uno de los momentos más infelices de tu vida. Nos vemos en un próximo capítulo de Etiquetas para Reflexionar. Dios te bendiga. ¡Gracias!